Con sesiones extraordinarias arrancaron los diputados del departamento del Cesar el periodo 2021 bajo la presidencia de Jorge Popo Barros. Los diputados fueron convocados por el gobernador Luis Alberto Monsalvo para tocar dos proyectos de ordenanza, uno de ellos relacionado con las facultades para fin de suscribir convenios y contratos tendientes a las actividades que desarrolla el gobierno departamental en todo el territorio cesarense. El Popo Barros habló sobre las expectativas también que se tienen en este año 2021. Bueno, fuimos convocados por el gobierno departamental para dos importantes proyectos, uno es adición e incorporación al presupuesto del año 2021 y otro es para darle autorizaciones al señor gobernador para celebrar contratos y convenios. ¿Cómo es la expectativa que hay en este año de la Asamblea del Departamento del Cesar? Bueno, primero darle gracias a Dios por la salud que hoy nos está dando a pesar de esta pandemia y este enemigo invisible que tenemos que ha acabado con muchas vidas, pero sé que muy pronto la vacunación va a estar en el departamento del Cesar. Este año vamos a impulsar proyectos importantes de la mano del gobierno departamental, como es el Plan Vial, que son 300 kilómetros que se van a hacer en este cuatrenio. La construcción de cinco hospitales nuevos, la remodelación o la reestructuración de los puestos de salud de estos municipios, de estos corregimientos que hoy lo están necesitando, porque nos da tristeza que no tienen dónde llevar una persona con un dolor de cabeza. Seguir apuntándole al tema social, seguiremos trabajando porque el gas natural llegue a este gran municipio de Pueblo Bello y a muchos municipios del departamento del Cesar. Hoy como presidente siempre hemos trabajado y nos gusta llegar a los municipios y a los corregimientos, a sus veredas. Vamos a descentralizar la asamblea respetando los protocolos de seguridad de la pandemia. También están en sesiones extraordinarias los concejales del municipio de Valledupar. Fueron convocados por el alcalde Melo Castro para tratar tres iniciativas que presenta el Ejecutivo. Una de ellas y la que tiene mayor resistencia entre los concejales tiene que ver con la entrega de un lote por parte del municipio al Fondo de Vivienda de Interés Social Fondbisocial, el lote conocido como el antiguo IDEMA. Allí algunos concejales consideran que no es viable esta entrega por parte del municipio al Fondo de Vivienda de Interés Social. Y otro de los proyectos que tiene alguna resistencia entre los incorporados tiene que ver con la liquidación de mercabastos. En resumen, estas son las actividades con las que arrancan tanto la Asamblea del Departamento del Cesar como el Consejo Municipal de Valledupar arrancando el 2021. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10, número 13 C109 Valledupar, Cesar 316-808-7016 316-808-7016 316-808-7016 ¡Gracias!